Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de reproducción de figuras en retículas cuadriculadas. Esta es una retícula cuadrada o también es llamada cuadrícula y nos sirve para reproducir figuras, es decir, hacer figuras igual a otra. Por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de una casa y queremos hacer la misma casa en esta otra retícula cuadrada. Para esto debemos observar bien los detalles. Iniciaremos con este rectángulo que es la base de la casa. Observa cuántos cuadritos tiene de separación desde el principio de la cuadrícula. Hasta donde inicia la línea. En este caso tiene dos cuadritos. Y veamos cuántos cuadros tiene de separación de abajo hacia arriba. Entonces, para iniciar a dibujar, contamos dos cuadros de donde inicia hacia la derecha. Dejando uno de espacio. Puedes poner un punto para marcar desde donde iniciarás. Ahora, contamos cuántos cuadros hacia arriba. Avanzaremos y son cuatro. ¿Ya viste? Ahora, haremos lo mismo en nuestra otra cuadrícula. Avanzamos cuatro y marcamos a donde llegamos. Ahora, con la ayuda de una regla, marcamos la línea de punto a punto para unirlos. Recuerda ocupar la regla para que la línea sea completamente recta. Ahora, veamos cuántos cuadros hay de aquí a aquí. Hay ocho. Así que contamos ocho de aquí hasta acá. Y ponemos nuestro punto, que nos indica hasta dónde llegar. Colocamos nuestra regla y marcamos para unir ambos puntos. Ahora, contamos aquí. ¿Cuántos cuadritos hay de aquí a aquí? Son cuatro. Así que del otro lado, debemos hacer una línea para contar esos cuatro cuadritos y unirlos. Colocamos nuestro punto. Y ahora sí, por último, vamos a unir. Y ahora, vamos a cerrar nuestra figura. ¡Listo! Ahora que ya tenemos esta parte de la casa, ahora vamos a hacer la puerta. Primero, contemos cuántos cuadritos hay de aquí hasta aquí, que es donde inicia la puerta. Y del otro lado, igual, contamos los dos cuadritos. Y ponemos el punto para iniciar. Ahora, contamos cuántos cuadros son hacia arriba. Y marcamos con un minipunto. Recuerda usar tu regla. Ahora, hacemos lo mismo con la parte de arriba de la puerta. Vamos a contar cuántos cuadros a la derecha avanzamos, que en este caso son dos. Y hacemos lo mismo en nuestra cuadrícula. Avanzamos dos cuadros. Marcamos para no pasarnos. Y ponemos la línea. Recuerda que en este caso no ocupamos la regla para medir. Solo la usamos como apoyo para que nuestra línea sea derecha. Por último, hacemos lo mismo con la otra parte para terminar la puerta y cerrar la figura. Y así queda. ¿Ya ves? La cuadrícula es para que puedas ir contando los cuadros. Y así hagas la misma figura que la de a un lado. Recuerda utilizar los mismos colores que en la imagen original. Hagamos ahora la ventana. Tú puedes elegir desde dónde contar cuadros de tal manera que te sea más fácil. Yo contaré de la esquina superior derecha hacia abajo. Cuento uno, dos. Y en el cuadro dos hay una línea de la ventana. Y la coloco. Ahora cuento cuántos avanzo hacia la izquierda. En este caso son dos. Y coloco la línea. Esto lo haremos con cada lado de la ventana. Y vamos haciendo sus lados con las líneas. Ahora observa. Solo nos falta el techo. Como puedes ver, este termina en un pico o vértice. Porque es un triángulo. Bueno, entonces primero ponemos nuestro dedo en el vértice del triángulo. Y bajamos hasta la parte azul. Puedes marcar con un puntito. Primero, comencemos a contar de aquí hasta aquí. Que es a donde llegó el vértice de nuestro techo. Recuerda que el vértice es la esquinita. Y ahora en nuestra cuadrícula contamos igual empezando de aquí hasta el 4. Ahora vamos a ver cuántos cuadritos bajamos hace rato con nuestro dedo. Bajamos 3. Y lo haremos en nuestra otra cuadrícula solo. Que en lugar de bajar, subiremos 3. Y ponemos un puntito. Porque ahí será nuestro vértice. Ahora colocamos nuestra regla en diagonal para que llegue del punto que acabamos de marcar hasta este vértice o esquina del rectángulo. Y trazamos la línea. Ocupo color naranja porque debe ser del mismo color de la figura original. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Trazamos la línea del punto amarillo a la esquina o vértice del rectángulo. Y así es como terminamos nuestra figura en la retícula cuadrada. ¿Ya viste? Ya hicimos la misma figura. Está muy fácil, ¿verdad? Solo debes contar los cuadritos e ir marcando a la misma distancia. Pero quizá también te diste cuenta que la casa que dibujamos en la cuadrícula está formada por figuras geométricas. Como estos que son rectángulos. Y que el techo está formado por un triángulo. Pero tú puedes hacer muchas figuras más. Por ejemplo, puedes hacer un árbol con manzanas o un caballo. Un semáforo. También un perro. O una pera, que es una fruta. Entre muchas figuras más. Incluso, si no tienen color las imágenes originales, tú puedes pintarlas a tu gusto. ¿Estás listo para intentarlo? Estoy segura que puedes hacer todas las figuras que te acabo de enseñar. Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte. Gracias.